Ahora va a rematar, Eder, el número 19. Rodolfo Rodríguez en la imagen, ubicando la barrera, el guardián de Uruguay. Canales 4, 10 y 12 de Montevideo. En directo, desde el estadio Fontenova. Atención a la carrera, tira Eder, va a remate, Rodolfo, va al piso, ¡Gol! ¡Gol brasileño, Jorginho! El remate de Eder, lo contuvo a medias Rodolfo Rodríguez. Ahí va la reiteración de la jugada, dolento el remate. Va al piso Rodolfo, le pega la pelota, llega Jorginho y la envía al fondo del arco. Apertura para la selección brasileña. Ahí está el número 11, Jorginho. 24 minutos. Primer tiempo. Estaba jugando mejor el equipo brasileño. Ustedes vieron la imagen. Atacaba. Uruguay cometía muchas infracciones. Se arrimaban para el remate hombres muy peligrosos, como Roberto, como el propio Eder. Y en este remate de Eder no pudo contener a Rodolfo. También lo dejaron muy solo los zagueros. Mira la reiteración de donde quedan los zagueros de Uruguay. Llegan dos jugadores brasileños. Antes que los defensas de Uruguay. No dio tiempo a recuperarse Rodolfo. Se lanzó con todo sobre la pelota. Y queda sentido el guardián de Uruguay cuando Jorginho marca el tanto de apertura para la selección brasileña. Canales 4, 10 y 12 de Montevideo. Con la red uruguaya Televisión. Con canal 3 de Artigas. 8 de Salto. 3 de Paysandú. Aguilera cambia por izquierda. Sube Washington González. Está también Francescoli. Ahí va el número 24 de Uruguay. Francescoli. Toque para Aguilera jugando por los puertos centrales. Sigue Aguilera. Cambia para Venancio. Le sale Junior. Se va metiendo Venancio. Escapa bien Venancio. Deja Junior. Levanta la pelota. Cabezazo. Gol. Gol. De Uruguay. Creo que fue Aguilera. Una jugada sensacional de Venancio. Escapó de Junio. Ahí lo tenemos otra vez. Notable. Tocó. Una jugada la antigua. Levantó la pelota. Allí se levanta Aguilera. Mete el cabezazo. Vuela Leao. Empata Uruguay, amigos. Uruguay 1. Brasil 1. 30 minutos. Segundo tiempo. Qué golazo. Qué golazo de Uruguay. Cabezazo espléndido. Al palo arriba. Se lanzó Leao. Ahora protesta Sócrates. Ahora está...